Se empezó con el tema de las mingas. Las mingas tienen una duración de dos meses, septiembre y octubre, que es una coordinación con GAC municipal y GAC parroquial, sobre todo dándole la apertura a cada uno de los barrios porque necesitan una limpieza, pero también queremos la colaboración de la ciudadanía a esta minga que se está realizando porque la limpieza es de todo. Si todos queremos una parroquia limpia, es hora de que, sobre todo, invito a la ciudadanía que se una a este equipo de trabajo que se está realizando, porque todos no podemos realizar las autoridades, sino que es en conjunto con todos ustedes. Las mingas se van a realizar todos los jueves a partir de las 9 de la mañana vamos a andar en cada barrio de la parroquia Machalilla, incluso también tenemos lo que es el recinto San Isidro, también tenemos Pueblo Nuevo, San Laite y Agua Blanca. Vamos a darle la apertura a todo lo que pertenece a la parroquia Machalilla. Bueno, este trabajo está con el juez de paz, la reina Machalilla, como vuelvo a indicar, el GAC parroquial, también está la hostelería La Fogata, Unilever que siempre está aportando, sobre todo también se está realizando las mingas en la playa que se está realizando cada mes en la parroquia Machalilla. Dos meses atrás que hemos venido realizando la minga en las playas, por supuesto que sí, también se asuman lo que es cooperativas, asociaciones, entonces la gente sí está preocupada, sobre todo por la basura que existe, usted sabe que la playa es el turismo, el turista viene, entonces necesita haber una playa limpia.